Hola que tal, voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también y es algo muy difícil, pero al que guste lo puedo enseñar no cobro, yo no cobro y dice así ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra cuin, cuin, cuin porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera cuan, 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 cuan han de pensar que